¡Suscríbete! 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 Bien, ya escuchamos la introducción con la secuencia en el crome. Ahora le voy a bajar el tiempo o la velocidad. Voy a tratar la manera de hacerlo lo más claro posible para que pueda ver qué teclas se ocupan. Está súper sencilla. Estas alabanzas no llevan ciencia, como lo digo, así que vamos a verlo. Bien, ahora le voy a dar un poquito más despacio o más lento a la pista para que pueda ver qué teclas se ocupan en la introducción. Y recalco, es súper sencilla. Así que, ¡vamos a verlo! ¡Suscríbete! 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 Bien, ahora voy a hacer la parte que dice ¿Cómo pues invocarán? Y hago esta figura. ¿Cómo pues invocarán? Do A aquel De quien Re No oído Y hago esta figura. ¿Y cómo creerán? Re En aquel Do De quien No han Re Oído Ahora la parte, y cómo oirán, sería Fa. ¿Y cómo oirán Do Re sostenido? Si nadie Si les predica Otra vez Re sostenido Hermosos son los cipiés Re sostenido De los que anuncian Si La Fa Buenas nuevas Do De Jesús Re Un Enciende Una Luz Bueno pues ahí teníamos finalizado la introducción del tema Enciende Una Luz de Marcos Witt que grabamos en el volumen 9 Esperamos en Dios pues que sea de mucha bendición Trato la manera de hacerlo lo más claro posible Para que se pueda aprender qué notas son, qué teclas se ocuparon Y así usted lo pueda cantar en su iglesia o en su grupo musical Pero siempre y cuando dando los créditos correspondientes Así que esperamos en Dios seguir siendo de mucha bendición Ya para finalizar como siempre Suscríbase a nuestro único canal de videos en YouTube Host Z123 Ya son más de 56 mil suscriptores y cada día son más También si usted quiere saber más de Los Hermanos Martínez de El Salvador Quiénes son sus integrantes actuales Dónde vamos a estar tocando Los teléfonos A dónde puede contactarnos para invitaciones Usted puede visitar en el internet Nuestro único sitio es el triple W punto Los Martínez El Salvador punto com También puede darle like a nuestra única fanpage en Facebook Que es Los Hermanos Martínez S.B. Así que gracias por el apoyo que nos dan en las redes sociales En todas esas plataformas digitales También ahí en nuestro sitio web Usted puede encontrar el enlace directo El link de cada producción En donde nuestra música está en iTunes, Amazon, Spotify, Disney, YouTube Music Así que entre a nuestro sitio web Ahí va a encontrar todos los enlaces Para que pueda escuchar nuestra música En todas las plataformas digitales Así que Dios les bendiga ¡Adiósate mi hermano! ¡Por siempre! ¡Eso es así! ¡Imparables en Cristo!